No hace falta decir que en los últimos meses, mucho ha cambiado en cada uno de nuestros mundos. Pero, sin duda, una cosa sigue siendo la misma. La dedicación del Museo de Naturaleza y Ciencia de Denver para encender la pasión de esta comunidad por la naturaleza y la ciencia. A medida que atravesamos nuestra normalidad, nuestro personal y voluntarios se comprometen a garantizar que los miembros e invitados puedan disfrutar de manera segura de este maravilloso lugar creado por usted a través de sus preguntas, ideas, deseos y necesidades. Nuestra promesa para usted es un compromiso inquebrantable con espacios seguros para todos los que visitan el museo, que incluyen Seguir todas las órdenes de salud pública con respecto a COVID-19 Crear posiciones de limpieza específicas para centrarse en desinfectar áreas de alto contacto Uso de limpiadores desinfectantes de la Lista N aprobados por la EPA Realización de evaluaciones periódicas de higiene Adoptar un nuevo protocolo de salud y seguridad para el personal que incluye cubrirse la cara, controlar la temperatura y aumentar el teletrabajo Ciencias Nos ayuda a comprender cómo la diversidad de nuestro mundo natural crea fortaleza y nutre la vida Frases como distanciamiento social, cuarentena propia, aplanamiento de la curva o rastreo de contactos Han dado un nuevo significado a la noción de proteger el mundo natural Pero no importa el idioma que hable, la edad que tenga o el lugar al que llame hogar El Museo de Naturaleza y Ciencia de Denver sigue siendo un lugar para todos en todas partes Y estaremos aquí, con ustedes, juntos, fomentando el espíritu de la curiosidad duradera que vive en todos nosotros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!